¿Usted no ha lavado nada de traste? ¡Uy! ¡Ya me agarra, vecino! ¡Guau! ¡Ya chucha, rabiosa, Gloria! ¡Uy! ¡Ay! ¡Libera el lavallero, quiero! ¡Ay, voy a ver un ratito el teléfono! ¡Vecina! ¡Hola! ¡Le quiero enseñar esto! ¡Miren, léame aquí! ¡Que yo no alcanzo a leer! ¡Pérdeme, vecina! ¡Que yo me lo tengo que acercar! ¡Es que ya no miren! ¡Vamos a ver! ¡No, usted está peor que mi, vecino! ¡No, pero dice crema limpiadora! ¡Y humectante! ¡Es que sí, miren cómo tengo las manos! ¡Ah, pues esto le va a caer bien! ¡Sí, porque necesito este! ¡Sí! ¡Tener humectada las manos! ¡Aquí dice! ¡Cuál! ¡Ah, sí! ¡Y si las tiene muy calientes, las va a enfriar! ¡Uy, vecina! ¡Usted no ha lavado nada de traste! ¡Ay, no, ni ver el lavadero! ¡No, haga algo por la vida! ¡Mire, yo ya hice mi parte de las cosas! ¡De verdad! ¡Miren, no ve la mesa limpia, la cocina limpia! ¡Ustedes que miren, está bonito el programa, eh! ¡Aquí todos tenemos que colaborar en el mesón! ¡Ya los voy a lavar! ¡No, se le va a hacer noche y no va a lavar nada! ¡Vecina, apurece! ¡Le voy a hacer a niña Mari para que le diga a la administradora! ¡Díganme! Porque no son ni sus trastes, ni los trastes de ellas, son los mismos. Pero todas vivimos aquí, y si el lavadero pasa así, mugre, ahí tiene razón, porque no les doy lugar a ustedes para que laven nuestras trastes. Ya me voy a poner, ¿y a qué hora? ¡Pues niña Mari! Ella tiene que venir a ver cómo tiene usted el lavadero, es imposible. ¡Niña Mari! ¡Niña Sally! ¡Ajá! Diga, miren, las vecinas me están poniendo quejas de que ha traído un montón de trastes y no los lavan. ¿Y cuál es vecina? La vecina que tiene la trastes. Es la vieja chambrosa, eh! Yo ya le dije, si me vino a decir, ya le dije yo, que ya lo voy a lavar, porque ahora estoy esperando que termine este programa. ¡Ah! Entonces me encambio, porque ahí están los trastes. ¡Por eso! Pero ya ella, ¿qué le importa? Llame a esa vieja, a ver si tiene el valor de venir. ¡Niña Jayce! ¡Niña Jayce! ¡Ajá! Aquí está ella, y a él le dije yo que tiene que lavar los trastes. Sí, pero ya le contesté yo a usted. Que lo iba a lavar hasta que le roncaban, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Porque está viendo video, ¿viste? Está viendo videos de que duran hasta tres horas. Pero miren, son las cinco, cinco, seis, siete, ocho, a las ocho lo va a venir lavando, está bien. Pero ya está, no importa. No importa. No importa, aunque me interesa que ella lave su trastes. Claro. Pues sí, pero ahora, no mañana. Ella cree que yo lo haga cuando ella dice, ¿no? Cuando yo... Sí, mire, mire. Hay que entenderlo porque ella quiere lavar su ropa. ¿Y por qué no me dijo eso? Vale, entonces, que los lave, porque yo necesito ocupar el lavadero. ¿Y por eso? ¿Pero por qué no me dijo eso? Mire, vecina, necesito ocupar un lavadero. Pero no, solo viene a ladrar y a ladrar, ya chucha rabiosa, lloria. No se golpeen. ¡Solta! ¡No me diga esto! ¡Solta! ¡Ven a ladrar! ¡Solta, la sangre! ¡Solta, la sangre! ¡Solta, la sangre! ¡Solta, el sangre! ¡Coco, me importa! ¡Me importa mucho porque esto es positivo! ¡Solta, la sangre! Dios mio, están tus peces. Ella es civilizada, señora. Ella es un mesón de todos, ¡ay! ¡Bio! ¡Bio! ¡Nosigtenle! Má, deciano, parte, voy a... ¡Ay, tepe! ¡Deple! ¡Má! 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 que ella, para en la casa también está en la casa me pegó un peipazo en la chicha si se me llegue a la chicha, bueno a ver que se le hace a una aquí a esta vieja cara de naipel, podrido le voy a desandar esto, bebé, este es que me da jala, me da jala la cara vecina nada, tiene paciencia vecina, venga, ya está lavando los trajes la niña Sara ve, ya está lavando la vieja zapa y él no está con la niña porque usted no está con la niña